Tenemos con nosotros al Presidente del Consejo Escolar de Junín, a Marcelo Alcina. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adrián. ¿Bien? Muy bien. Bueno, queremos charlar con vos, que nos cuentes, ayer hablábamos un poco con autoridades de la provincia, este desembolso de dinero importante para el Distrito de Junín, ¿es así? Sí, primero déjame decirte que el día martes se celebró el Día de los Consejos Escolares, una entidad que hace muchísimo por las instituciones educativas, mucho más de lo que se ve. Somos los encargados también de los auxiliares, somos los encargados de las cooperadoras escolares, de los kioscos escolares, y la verdad que se viene haciendo un gran trabajo gracias al aporte y al trabajo mancomunado de cada uno de los consejeros escolares, pero también sobre todo de los administrativos del Consejo Escolar. Y siempre en conjunto con los equipos de inspectores, con los equipos de directores, con los gremios, docentes y no docentes, para poder llevar a cabo la mejor educación en el Distrito de Junín. Con respecto a lo que decías vos de la partida de dinero, es una asignación especial de dinero, la hemos recibido en el año anterior, el año anterior recibimos una partida de 17 millones de pesos, este año es de 23 millones. Si bien la primera comunicación o el primer conocimiento de esto sea por los medios de comunicación y todavía no tenemos nada formal dentro del Consejo Escolar, lo que observamos es que va a ser muy buena, muy provechosa para mejorar y dar mejores respuestas a las instituciones educativas, pero que también de un año al otro lo que observamos es que con la inflación que se viene cursando entre un 80 y un 100%, bueno, va a quedar corta en algunos ítems. También no aparecen ítems que para nosotros son de muchísima importancia, como por ejemplo el de recarga de matafuegos. Pero por eso te digo, como el primer conocimiento sea por los medios de comunicación y todavía no tenemos nada formal en el Consejo Escolar, estamos esperando todo esto para poder conversar, porque el diálogo es permanente y es muy bueno y es muy fluido con la dirección del Consejo Escolar de la Provincia de Buenos Aires para poder resolver estas pequeñas situaciones. Bueno, se supone que este dinero tiene que ver con requerimientos, en este caso del Consejo Escolar, ¿no? Nosotros venimos charlando ya con la dirección de consejos escolares y venimos haciendo un relevamiento durante los últimos 4 o 5 meses y a partir de ahí es esta partida especial que se daría. Lo que no sabemos es si es para finalizar el 2022 o también para iniciar el 2023 o para el 2023 puede haber otra partida como lo recibimos este año. Oficialmente todavía no han recibido nada. Todavía oficialmente no hemos recibido nada, pero bueno, estamos a la espera de eso y creo que va a ser lo mejor para las instituciones educativas. Hemos podido dar muchísimas respuestas. Incluso hay cambios que se solicitaron desde los consejos escolares o desde el Consejo Escolar, como hablamos al inicio del año. Hay una partida de gas que es para reparaciones de gas, son reparaciones menores también, eso lo tenemos que dividir. Para reparaciones de gas, pero no nos permitía esa partida comprar calefactores. Es decir, si había algún calefactor que no podía ser utilizado, esa partida no nos permitía comprar. Bien, en este caso, por la comunicación que se dio, sí se podría comprar ese calefactor. Por eso estamos esperando la comunicación oficial para poder tener todos los ítems al cual podemos intervenir en cada una de las instituciones educativas y darle el mejor provecho para las escuelas. Lógicamente que este monto es útil, pero ¿alcanza o faltaría más para las necesidades que tienen? Nosotros creemos que estamos por debajo casi en 13 millones de si sacamos lo que recibimos el año anterior con la inflación que se dio en este año, estamos casi en valores reales 13 millones por debajo. Pero bueno, la verdad que nosotros estamos haciendo un trabajo muy ordenado, muy prolijo con las instituciones educativas y vamos viendo las prioridades que tienen cada una de las escuelas para que los alumnos tengan la seguridad, los alumnos y los docentes y los auxiliares tengan la seguridad para poder concurrir a las instituciones educativas. Marcelo, ¿qué han podido hacer en todo este tiempo y en tu gestión como presidente del Consejo Escolar? ¿Qué has podido lograr? Bien, en realidad hemos formado, en estos 5 años, hemos armado un perfil de trabajo en el Consejo Escolar de mucha comunicación y mucha presencia en las instituciones educativas, de tener un diálogo permanente con los equipos directivos, tener un diálogo permanente con los inspectores, con los gremios docentes y no docentes para poder resolver situaciones en las instituciones educativas. Una organización dentro del Consejo Escolar para poder dar respuesta lo más inmediatamente posible y de la mejor calidad. generamos muy buenos vínculos tanto con el gobierno local, el gobierno municipal, a través de la dirección de educación, a través de diferentes áreas que nos ayudan muchísimo, obras públicas, iluminación, deporte, sanidad. Tenemos un montón de áreas que nos están ayudando continuamente en las instituciones educativas. También un permanente diálogo con la Provincia de Buenos Aires, con cualquiera de las dos gestiones políticas, hemos tenido muy buen diálogo y hemos conseguido muchísimas obras para el Distrito de Escolín. Por nombrarte actualmente, bueno, la escuela número 12, la primaria número 12, la secundaria número 18, se ha hecho una reconversión total de la institución educativa. Bueno, hace muy poquito tiempo volvimos a poner en valor la escuela número 27, que con una gran tormenta tuvo la voladora de techos, lo volvimos a poner en valor hace dos o tres semanas. Con el gobierno de Junín hacemos obras continuamente por el Fondo de Financiamiento Educativo. La escuela número 34 se ha dado una reorganización total de la institución y así hay mucha cantidad de instituciones educativas. Hoy actualmente tenemos 8 obras realizándose, 2 ya han sido culminadas, como la escuela número 40, toda la parte de gas, como la escuela secundaria número 18, toda la parte de Cielorrasos. Actualmente se está haciendo una ampliación del CFI, que son obras que las venimos gestionando hace más de 2 años y pudieron salir ahora en el mes de septiembre aproximadamente. El día martes viajé a La Plata por esta buena comunicación y este buen compromiso que se tiene tanto de infraestructura escolar de la Provincia de Buenos Aires como del gobierno de Junín, se pueden llegar a realizar convenios para mejorar o hacer obras de manera más eficientes y más ágiles entre la provincia y el municipio para hacer grandes obras. El día martes viajé a La Ciudad de La Plata a juntarme con la infraestructura escolar de la Dirección de Educación y se acordó o se está llegando a un acuerdo en estos días de 3 obras muy grandes por valores de más de 200 millones de pesos entre la provincia de Buenos Aires y el municipio para poder llevarlas adelante, que son la técnica 2, la escuela agraria número 1 y la primaria número 17 y el anexo número 16, que hace unos días atrás tiene jornada completa y son obras que venimos trabajando hace más de 2 años y que presentamos varias veces, pero bueno, ahora han sido aprobadas y ya están por salir. Y también dejamos un listado de obras para poder llevar adelante durante el 2023 junto entre el Consejo Escolar y la infraestructura escolar de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué te gustaría lograr a corto plazo? ¿Qué proyecto a nivel Consejo Escolar? En realidad tenemos muchísimos proyectos que muchas veces no se dan a conocer, pero hicimos un proyecto muy lindo con la Escuela Técnica 2 de tableros didácticos que fueron repartidos en cada uno de los jardines y Jirim, que son los jardines rurales del Distrito de Junín. Tenemos un proyecto que se llama Un Arcoíris en tu Escuela, que muchas pinturerías de forma anónima nos dan pintura y pudimos lograr la pintura de la Escuela Número 45, una parte de la Escuela Especial 502, la Escuela Número 32 y el Jirim 6. Eso se da por ese proyecto. Para el próximo año tenemos proyecto pensado de cartelería, junto con empresas de diseño gráfico. Y estamos ahí a presentar un proyecto en la UGD, que es el lugar donde se juntan todas las áreas de educación del Distrito de Junín, un lugar donde se trabaja muchísimo, pensando en el futuro de las instituciones educativas y de la educación de nuestro distrito. Y es algo que se habla continuamente y vamos a presentar un proyecto para poder comenzar paulatinamente, en el paso del tiempo, porque es algo muy difícil de llevar a cabo, de poder ir separando las escuelas primarias de las escuelas secundarias, que cada una pueda tener su edificio. Nosotros venimos trabajando muchísimo con la Secundaria Número 22, pero así como la Secundaria Número 22, hay un montón de otras escuelas primarias y secundarias que comparten edificios y eso muchas veces limita el crecimiento y la potencialidad de cada una de las escuelas. Estamos ya terminando el proyecto, ya tenemos charlas con provincia y con el municipio, porque lo primero que se debe conseguir es el espacio físico donde se puede poner la escuela, para luego sí presentar el proyecto para la realización del edificio en sí y lo presentamos en la próxima OEGD, lo vamos a presentar y yo creo que va a ser avalado por todas las áreas de la OEGD porque es algo que se viene hablando continuamente y no se puede llevar a cabo. Marcelo, gracias por venir. No, gracias a vos, déjame desearle el agradecimiento a todas las instituciones educativas que nos han permitido trabajar codo a codo, siempre con un máximo de respeto entre ellos y nosotros y sé que en este último momento, que es un momento de muchísimo trabajo porque están en cierre de notas, cierre de cursos, un gran esfuerzo de las familias, de los alumnos y de los docentes. Así que muchísimas gracias por permitirme este espacio.